En instantes se viene el partido por la fecha 17 del torneo a clausura entre Sport Boys del Callao y Cusco Fútbol Club. Ambas escuadras pelean por objetivos muy diferentes en la Liga 1. Uno, el Boys, pelea por no descender, mientras Cusco pelea por meterse en la Copa Sudamericana. El empate para ambos está prohibido, informó Piedras y Fuentes para Experiencia Fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Márquelo! ¡Volante! ¡No! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Ya lo llamaron ya! ¡Ya lo llamaron ya! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Final de los primeros 45 minutos aquí en el Estadio Miguel Grau, el Sport Boys del Callao viene venciendo 2 a 0 a Cusco Fútbol Club. Fue un doblete de Roca, el futbolista convocaba a la selección peruana como parte de la lista de locales de Juan Reynoso, anotó hoy día dos goles. El primero fue de penal a los 5 minutos y el segundo acabando el primer tiempo a los 45 minutos tras un potente cabezazo. Cabe resaltar que Horacio Benincasa ha sido expulsado de un Cusco Fútbol Club. Veremos cómo se desarrollan los segundos 45 minutos de esta parcial victoria del Bois 2 a 0 que lucha por no descender y con esto hace un resultadazo y complica las chances de unión comercio de cara a la segunda división del próximo año. Vamos con el segundo tiempo después. ¡Vamos con el segundo tiempo después! 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 ¡Gracias! 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 Vemos en pantalla a Roca, seleccionado nacional de Juan Reynoso. ¡Gracias! 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 Cuatro más Cuatro más Cuatro más Cuatro más Cuatro más Cuatro más Cuatro más